Hola, muy buenas noches, don Javier. Un placer saludarme. Bueno, cuénteme, cuénteme, ¿cuál es la preocupación, cuál es la situación del sector turístico en la Comunidad Valenciana en este momento? Pues gigante, porque hay 160.000 trabajadores que viven mensualmente de su nómina en la hostelería y todas ellas están siendo puestas en duda, en tela de juicio, y lo cierto es que la llegada de británicos es determinante. Hay poblaciones en la Comunidad Valenciana, no solamente en la provincia de Castellón, en el caso de Benicáximo, de Peñíscola, sino Benidorm, con un 40% de turista británico, básicamente inglés e irlandés, y su no venida a la Comunidad Valenciana supondrá el cierre definitivo de muchos de los negocios. Y sobre todo lo doloroso de la decisión es que sería una decisión injusta, porque Comunidad Valenciana, como Andalucía, como Asturias y también como las Islas Baleares y Canarias, que por estas dos parece que el gobierno sí va a pelear, tienen menor incidencia en los últimos 14 días de coronavirus que el propio Reino Unido, y por tanto sería una decisión injustificada. Es verdad que España tenía todas las papeletas para esa decisión y cualquier otra. Recuerde que fue el propio gobierno español quien decretó unilateralmente, como acaba de responder ahora el Reino Unido, unilateralmente una cuarentena de 14 días para el resto del mundo cuando era España, la nación con mayor número de contagios del mundo en aquel momento. Y luego también los mensajes que hemos dado al resto del mundo con nuestro responsable de la pandemia, don Fernando Simón, buscando un lugar seguro con su familia en Portugal, en lugar de España, y cuando se mantiene aquí todavía una ocultación sistemática del número de afectados, que ayer descubría el propio periódico El País, aduciendo que hay al menos 16.000 muertos ocultos, pues naturalmente hace crear una sensación de incertidumbre gigante cuando se viene a España. De hecho, usted recordará que el acuerdo de ayuda a España ha sido con la cautela, con el freno de que cualquiera de los 27 países puede decidir pararse, bajarse y dejar de ayudar a España si no cumple, porque la impresión internacional es que España está ya al nivel de Gibraltar y no de Gran Bretaña y por eso estamos pagando, y desgraciadamente el sector turístico con creces, esta situación. ¿Hasta qué punto esta decisión de los británicos de establecer esta cuarentena a los que procedan de España es fruto de un estudio de la situación sanitaria objetiva o más bien achacable a ese ambiente, ese estado de ánimo que ha provocado nuestro propio gobierno de inseguridad e incluso a eso que usted mencionaba, de que ya en su momento fue España el que decretó la cuarentena para los que vinieran del Reino Unido, justamente? Bueno, pues justamente ha sido una universidad británica, la de Cambridge, la que dijo que España de los 33 países de la OCDE es el país número 33, y porque no hay 34 en las catastróficas medidas adoptadas, de ese cuenta que hoy es obligatorio la mascarilla y cuando hacía más falta para el gobierno le generaba una falsa sensación de seguridad y lo cierto es que las tres cosas que había que hacer, no hay más, es decir, contar la verdad desde el principio y la seguimos ocultando, realizar test a todo el mundo y que hubiesen equipamientos disponibles en todas partes, pues todas ellas han llegado mal y por tanto la impresión que tiene tanto el gobierno de Francia para determinar que sus vecinos no viajen a Cataluña, que es verdad que la comunidad hermana de Cataluña está viviendo un momento junto a otras comunidades, como País Vasco o Navarra, con una incidencia muy superior a la del resto de socios europeos, siendo eso así, hay otras regiones que en la actualidad, con motivo del verano y del esfuerzo de nuestros sanitarios, debieran acoger a turistas como siempre han hecho, pero sí, hay datos objetivos que indican que España fue la nación que peor y más tarde respondió a la crisis sanitaria y a día de hoy sigue sin resolverla, también yo he mantenido, como todo el mundo, multitud de reuniones, una de ellas ya hace muchos meses, las líneas aéreas, la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, decía que simplemente con hacer test recíprocamente en la salida de España y en la llegada haría que cuando un británico le hacen un test dos días antes de marcharse o tres días antes de salir por el aeropuerto del Altec de Alicante, de Manises o de Castellón, pues ya tiene la garantía de que se marcha de España sano y por tanto no tienen que imponerle 14 días de cuarentena en su país, que es tanto como prohibirle que venga a España, por tanto medidas las ha habido siempre, las siguen habiendo, pero ese objetivo que lo empaña todo, que es el de ocultar el número de fallecidos y el número de contagiados reales, pues hace que España sea un país escasamente creíble. Sí, pero lo malo, don Miguel, es que da la impresión de que nuestro gobierno hace cosas a propósito para tirar piedras en nuestro propio tejado. Esta misma tarde, Fernando Simón, el responsable de las alertas, ha publicado un mensaje en Twitter diciendo, es mejor que los turistas no vengan a España, nos quitan un riesgo de encima. Eso yo creo que ya es lo último que nos podamos imaginar, ¿no? Bueno, pero es lo que tenemos. Hay una desconfianza tremenda en el sector privado, en la iniciativa libre, dentro del propio gobierno y sus adláteres como Fernando Simón. El propio ministro de Turismo decía que nuestro turismo no aportaba valor añadido cuando es el turismo de mayor calidad del mundo. Los hoteles de España, los hoteles de Peñíscola, de Benicassim, de Morella, de Segorbe, de Benidorm, no es que sean comparables a los de Londres o Nueva York, es que son muy superiores. La calidad de nuestro turismo es muy superior y de nuestra hostelería, de nuestra restauración, de nuestra gastronomía es la número uno del mundo. Nuestras cadenas hoteleras son las mejores del mundo. Tienes que quitarles estrellas a los hoteles de fuera de España cuando sales. Es decir, un tres estrellas británico en Londres y un tres estrellas español no tienen nada que ver. El de tres estrellas español equivaldría a un cinco estrellas británico. Por tanto, el gobierno está muy equivocado. Desconfían de nuestro sector turístico cuando es vanguardista. Vienen 82 millones de extranjeros. No lo digo yo, que soy un patriota y me encanta España. Es que vienen 82 millones de extranjeros pagando, quitándole la razón al comunista de Alberto Garzón, al ministro, y también a Fernando Simón. Es seguro venir a España tomando las cautelas y las medidas necesarias. Por tanto, si todos tomamos las decisiones individuales correctas, es seguro venir. Mire, un 20% en la comunidad valenciana de bares y restaurantes ya no han abierto. 7.000 bares cerrados antes de estos nuevos rebrotes. Si ahora esto va a mucho más, es decir, el cierre ya no es temporal, sino definitivo. Y por tanto, es verdad, como usted dice, es que tenemos el enemigo en el gobierno. Compartimos virus y península con Portugal. Es el mismo. La misma península y el mismo virus. ¿Por qué Portugal funciona y el señor Simón se escapa allí con su familia y España no funciona? Bueno, teniendo a Pablo Iglesias de vicepresidente, a alguien le sorprende que en España las cosas no vayan bien. Pues me parece lo lógico. Es un gobierno completamente desconectado de la realidad. Se dedican a aplaudir al presidente número 33 de los 33 países de la OCDE. Aplaudir. Cuando se llega a un acuerdo europeo en el que te dicen, no puedes hacer nada de lo que llevas en tu programa, tienes que respetar el programa del PP y como tomes una decisión que se aleje de aquellas medidas del PP, te bloqueamos las ayudas. Y le aplauden, ¿no? Vivimos efectivamente un gobierno alejadísimo de la realidad y que en lugar de tomar decisiones se dedica a aplaudirse a sí mismo. ¿Y qué le parece que el gobierno eluda su responsabilidad y ahora no tome el mando único como se hizo al principio de la pandemia y que pase la pelota y la responsabilidad a las comunidades autónomas? Bueno, pues este gobierno solo sirve para prohibirlo. Es decir, jamás tomó ninguna decisión. Fue un obstáculo. A día de hoy, si quieres hacerte un test, yo me lo hice, tienes que buscarte la vida en el sector privado, sigue estando prohibido y tiene que firmártelo un médico para hacértelo. Yo estuve el viernes en Sant Jordi, una localidad preciosa. El alcalde tiene, ha hecho acopio de cientos de test y los tiene en el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque como está prohibido en España realizar test con libertad, cada uno se está buscando la vida de forma desordenada. Y tenemos un único gobierno de España con facultades fuera del estado de alarma, capaces para tomar cualquier tipo de decisión coordinada y conjunta. Y por tanto, todo lo que no sea prohibir a este gobierno no le viene bien. Y por eso no ha tomado nunca ninguna decisión que nos haya ayudado a resolver nuestros problemas sanitarios que no tenga que ver con una prohibición. Si hubiese encargado en el mes de febrero, en el mes de marzo, test, los test que los alcaldes de la provincia de Castellón en Catí o en San Joan de Moró han hecho al 100% de la población y les ha costado 10 euros, al gobierno de España le hubiesen costado 2 o 3 euros por persona. Si es un regalo. Es decir, es un regalo que tú podías haber empleado para reducir, para minimizar. Jamás conseguiremos eliminar por completo el riesgo de contagio, pero sí es reducirlo al mínimo y hoy estarían viniendo los turistas que ahora, desgraciadamente, pues eligen Portugal u otras naciones porque desconfían de España. El gobierno de España se dedica a aplaudirse y no tomará ninguna decisión que le pueda resultar mínimamente inconveniente. Pues esperemos que vuelvan pronto los turistas, que nos hacen mucha falta. España es una potencia turística mundial, sí es un sector de valor añadido y es el principal aportador al PIB de nuestra nación. Don Miguel Barrachina, presidente del PP de Castellón y diputado en las Cortes Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Bueno, un placer. Y ustedes cuídense, tomen las medidas, pero sigan viajando por España, que es un país muy bonito y que uno nunca termina de conocer. Claro que sí. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.